Atlético Nacional Femenino buscará esta noche su primer título en el fútbol profesional de nuestro país en esta rama. La serie marcha uno por cero a su favor. Atlético Nacional Femenino tiene la ventaja mínima en la final frente a Huila y para el partido de vuelta en el estadio Guillermo Plaza Salsit, las jugadoras del Verde tienen claro a qué van a jugar. La propuesta es la misma, pienso que el ADN del equipo no debe cambiar. Igualmente lo que siempre nos ha dicho el profe Diego de Dolla es hacer un excelente papel, tocar bien la pelota en zona dos y profundizar siempre por nuestras bandas, ese es nuestro ataque. Tenemos que tapar el medio, el fuerte de ellas y hacer nuestro juego por afuera, por las bandas. Aunque el gol de Lady Andrade permitiría controlar el partido con alguna tranquilidad en Neiva, el técnico Diego Bedoya quiere que sus dirigidas salgan a buscar el partido. No nos podemos meter atrás, obviamente sabemos que el equipo tiene la obligación de salir a buscarnos, nosotros de mantener ese uno, ese resultado. Las niñas son conscientes de que vamos a un partido cero cero, vamos a ir a buscar el partido igualmente. Aunque es el primer año de Nacional en el Fútbol Profesional Femenino, el equipo verde de Antioquia tiene un proceso en divisiones de formación que ajusta nueve años. Yo creo que ese es también el sueño de todas, hacer historia acá en este club tan grande. ¡Gracias! ¡Gracias!